Música Amigas y amigos, servidores públicos de la Administración Pública Estataria, me dirijo a ustedes con motivo de celebrarse, de conmemorarse un día más, un aniversario más del Día del Servidor Público. Quise hacerlo en primera instancia para reconocerles su dedicación, su entrega, su aporte. Son ustedes verdaderamente el soporte de la Administración Pública Estataria. Ahora vivimos tiempos bastante complicados. Hemos incluso tenido la desgracia de perder compañeros de trabajo, amigos, familiares, con motivos de esta pandemia. Pero el trabajo, la dedicación, el aporte que ustedes han mantenido durante todos estos días, nos fortalece y nos anima a salir adelante. Quiero aprovechar para felicitar también a todos aquellos trabajadores sindicalizados, a los dirigentes sindicales, que han mantenido siempre ese compromiso con el Estado. originalmente yo debía acompañarlos a un festejo el próximo sábado, que se ha aplazado, digamos, con motivo de la pandemia. Pero quiero reconocer una vez más en ustedes, como lo he dicho, su esfuerzo, su trabajo, su compromiso. Reiterarles que la Administración, que este gobierno no les va a fallar. Somos un gobierno que cumple, que estamos acostumbrados a cumplir nuestros compromisos y que reconoce el trabajo de ustedes. Hemos venido comentándoles ya a algunos de los dirigentes, a muchos de ustedes, que van a ser todavía momentos particularmente complicados, porque esta pandemia nos obliga a reorientar el presupuesto público o darle una prioridad al sector salud. Si de algo podemos estar orgullosos también es de los trabajadores del sector salud de Tabasco, que han estado en estos momentos al pie, en el frente de lucha, al pie del cañón, como decimos. Yo y todo Tabasco les agradecemos también su entrega, su compromiso. Y reiterarles, vamos a cumplir con todos y cada uno de los compromisos de la Administración estatal. No se preocupen, sus prestaciones serán pagadas a tiempo, sus bolos, todo. Nosotros, el aguinaldo, nosotros no vamos a escatimarles nada de lo que ya hemos venido acordando y de las prestaciones que ustedes han legítimamente obtenido a través de los años. Pero hoy es un día especial de regocijo. Es un día para convivir en casa con sus familiares, para festejar el Día de los Servidores Públicos. Muchas gracias, de verdad, a todos ustedes. Muchas felicidades. Gracias.